La Municipalidad de Patagones informa Avanzan las tareas de refacción y mantenimiento del camino a Bahía San Blas La Delegación Municipal de Bahía San Blas informa que se continúa trabajando en el mantenimiento del camino a la Villa Turística y que el mismo ya se encuentra habilitado para el tránsito en general Se recomienda circular con precaución ya que el sector presenta huellas propias del tránsito durante los días de lluvia No obstante, se circula con normalidad mientras los operarios municipales continúan reforzando los trabajos para garantizar la transitabilidad inclusive desde JB Casas hasta la propia Bahía Del mismo modo, se trabajará en la zona de la querencia El Intendente Sara visitó y entregó un aporte económico al Jardín 911 Este martes, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara junto a la Directora del Gobierno Adriana Jambay y la Vicepresidenta del Consejo Escolar, Silvia Fiori visitó el Jardín de Infantes número 911 Seferino Namuncurá de Carmen de Patagones En la ocasión, hizo la entrega de un aporte económico que la institución destinará a refacciones edilicias Además, recorrió el edificio y conversó con autoridades y docentes sobre las actividades que realizan diariamente y los proyectos a futuro Se licitó la compra de una moto niveladora para el mantenimiento de caminos rurales El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara presidió este martes por la mañana el acto de apertura de sobres correspondientes a la licitación de una moto niveladora para el área de servicios que servirá para el mantenimiento de los caminos rurales En la oportunidad, se conocieron las ofertas correspondientes a la compra de la nueva maquinaria cuyo presupuesto oficial oscila los 29 millones de pesos La inversión se realiza a través de fondos municipales conformados por la tasa de red vial y la tasa de marcas y señales Gestión José Luis Sara Intendente